Mira esta vista La de San Vento donde habíamos estado Donde habíamos estado al lado Es lindo Si, si Fantástico Que maravilla Desde aquí desde el hotel Ecosalvador se pueden ver estas imágenes Es que no hay otro igual No, no Lindo, lindo Que maravilla Si desde aquí Casi se puede pescar y todo